Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, una comisión de Ramsar analiza el impacto que tendrá el canal en los humedales de Nicaragua. La misión viajó esta madrugada a San Miguelito, Río San Juan, para hacer valoraciones y recomendaciones. Solo 126 bachilleres de los 2.513 que realizaron el examen de matemática en la Universidad Nacional de Ingeniería lograron aprobarlo. Siete estudiantes consiguieron la nota máxima y otros cinco lograron 95 puntos. En internacionales, Al-Qaeda en Yemen asumió este miércoles la autoría del atentado contra Charlie Hebdo. Bajo el título Mensajes sobre la Batalla Sagrada de París, un dirigente militar felicitó a los autores del atentado. En deportes, Pacquiao aceptó las condiciones para enfrentarse a Mayweather Jr. La única condición que falta para que haya pelea es que Mayweather Jr. dé su conformidad de subir el cuadrilátero. En fama, Miley Cyrus realizó una provocadora sesión de fotos para la revista V. Las fotos fueron tomadas en diferentes países durante su gira Vangers. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.